Ante la inquietud planteada por los conductores de vehículos de tracción animal y motocarros sobre la colmatación de la escombrera de transferencia de la calle 30, el secretario de gobierno de Buga indicó que se realiza la gestión para limpiar el lugar. El día martes me dijo el joven que cuida allá lo de la escombrera Nosco, la hora que es el obrero Galo Rojas, me informó pues de la situación y ya en el día de hoy me informa la secretaría de horas públicas que ya está la retro en el sitio recogiendo pues lo que ya está en la calle y lo que está dentro de la escombrera colocarlo más hacia adentro para que los señores que manejan pues las carretillas y los carritos pues que se les sustituyó por las carretillas entren hasta el sitio y boten la basura de lo mismo. Pues también hay que hablar con Veolia para que recoja o nos aceite botar esos escombros que pues ya hay demasiados allí en la escombrera para que lleguen allá y nosotros pues poder ampliar el espacio y que sigan entrando pues los carretilleros y los carritos de la sustitución y sigan botando los escombros allí. ¿Esto se va a hacer hasta finalizar el año o cómo quedó el compromiso? No, lo que pasa es que allí el trabajo que se tiene que hacer es de parte obras públicas pues cada 15 días o cada mes es recoger los escombros que hay dentro de la escombrera, llevarlos al sitio final que es en Veolia y de esta forma pues permitir que los carretilleros y los carritos que se les sustituyó puedan entrar y botar los escombros allí. Ese es un trabajo que se tiene que hacer y se ha hecho durante todo el año y sobre todo el tiempo de la administración. Lo que pasa es que en este momento pues estaba esa maquinaria que permanece allá en la escombrera dañada y se estaba manejando pues su arreglo y toda su situación para poder entrar a hacer el arreglo que ya lo están realizando. Ellos estaban diciendo que durante mucho tiempo no ha venido la volqueta. Sí, lo que pasa es que usted sabe que nosotros somos escasos de elementos para trabajar y pues las volquetas permanecen en el sector alto de nuestro municipio, en la zona rural alta, en la zona media pues donde están arreglando pues también las vías, haciéndole mantenimiento y toda esta situación. Pero ya según los secretarios de obras públicas entre lunes, martes y miércoles estará una volqueta allí en la escombrera sacando pues todo el material.